Mucho gusto de estar aquí en la inauguración de esta fábrica de artes y oficios en el poniente de la ciudad, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Quiero agradecer a Víctor Hugo Romo. Él fue el que en su momento, cuando fue delegado de Miguel Hidalgo, cuando vio que aquí se iba a construir una serie de actividades privadas, pues tuvo la visión de decir, no puede ser, hay que comprar el predio y desarrollar un proyecto cultural en esta zona tan importante para la ciudad. Este faro Cosmos, este faro del poniente de la Ciudad de México, esta fábrica de artes y oficios, lo que brinda es una gran oportunidad, un gran acceso a la cultura y a los grandes derechos culturales que requiere esta ciudad. Su servidor está muy, muy contento el día de hoy, porque ha sido una larga historia de casi 10 años, de un espacio que iba a ser de uso y usufructo privado, un centro comercial con una funeraria, a hoy, un espacio que se le va a entregar a la comunidad y que va a ser de uso y de goce público. Hoy, el faro Cosmos se convierte en el más importante centro cultural del poniente de la Ciudad de México. Y no es nada más para los Miguel Hidalguenses. Este lugar va a ser para dar vida, para dar vida cultural, para generar nuevos jóvenes talentosos de las artes escénicas. Y esta Black Box es la única en México. Felicidades a todos y a todas, que tener un acervo de estas características es de gran júbilo para la ciudad y, por supuesto, para los Miguel Hidalguenses. Gracias.